buenas tardes amigos saludos de sacramento saludos a los hijos de la noche este mes este vídeo es para hacerles saber todo el humo que está cayendo cenizas más bien si miran como cae la ceniza huele como cuando uno quema zacate pero miren en esta parte aquí como se ve como humo así en aire ahí está por las quemazones ahora sí aparte de doble necesidad para taparnos la boca con cubrebocas una por el coronavirus y una por la ceniza no aguanta uno el olor todo esto hace daño pero quise salir un ratito para hacerles saber cómo estamos acá en california sacramento un saludo a los hijos de la noche y un fuerte abrazo y mi condolencia para nuestro delegado un ratito lo siento mucho paz descanse ánimo amigo sabemos lo que estás pasando en estos momentos y estamos contigo cuente mucho miren cómo cae cómo cae la ceniza en partes también tenemos ciclovía a nosotros miren ahí voy con mi perrita ahí voy con mi perrita el sol ni se ve todo el día que amigos cuídense mucho hasta luego hasta luego hasta luego miren cómo está el zacate seco 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 la sequía que amigos un fuerte abrazo para todos cuídense mucho hasta luego saludes a toda la raza de jeje y parte de la unión americana con la unión americana con la unión americana con la unión americana